Es hermosa, inesperado. Una imagen vale más que mil palabras, y eso lo vivenció la familia catalán, que luego de muchos años lograron ver a sus hermanas a través de una pantalla. Comunicación vía Skype que permitió el diálogo de ambas partes después de su separación ocurrida en la década de los 90. Historia de vida de Mónica y Cristina, que desde Europa realizaron las gestiones para dar con el paradero de sus hermanos en la ciudad de Temuco, en donde se realizó el primer intento de comunicación con sus pares, que resultó ser todo un éxito. Bueno, fue por el cuerpo de carabineros lo primero que se hizo, que llegaron a la casa, vinimos acá, y así fue el contacto con ellos, y ellos son los promotores de todo esto. Y alegres, y agradecidos de ellos. Yo tenía como siete, ocho años más o menos, cuando lo apartamos. ¿Y pensó alguna vez volver a verlos, encontrarlos? Gracias a Dios, sí, porque siempre tocaba el tema con mi esposa, dónde estará mi hermana. Momento que se dio gracias a las nuevas tecnologías, ya que a través de un computador se pudo entablar el diálogo entre ambas familias, quienes conversaron por la pantalla y pudieron realizar en tan ansiado diálogos con sus familiares. Es que lo que pasa es que la vida de nosotros es bien, es bien, como le dijera, difícil, difícil. Nosotros de la noche a la mañana, yo en lo personal de la noche a la mañana no supe nada. 41 años, 41 años han pasado. ¿Cómo vivió el momento de la conversación, de poder conversar con ella y de todo el hospital? Emocionante, emocionante. Es que no esperaba este momento de un día. Un día porque yo siempre tuve la fe de que algún día lejano iban a aparecer, pero no sabía si estaban vivos. Entonces mi anhelo era de conocer a mis hermanas, porque yo sí también tuve el conocimiento de que teníamos más hermanas. Éramos más hermanas, pero de ahí ya no supe nada más, porque yo me fui de chiquitita y me fui con la hermana de mi mamá. En esta oportunidad, Carabineros tuvo un papel primordial, ya que pudo encontrar a la familia catalán luego de algunos intentos para posteriormente llevar a cabo el reencuentro con gran parte del núcleo familiar. Lo cierto es que la inquietud partió por ellas, como ustedes vieron hace unos días atrás en los medios de comunicación. Se anunciaba que estas dos, decía, chicas suecas, querían ubicar a sus familias y se comenzaron a realizar la diligencia con los antecedentes básicos que había, los apellidos de esta familia. En todo Chile se hicieron los encargos. Cabe destacar que las hermanas suecas chilenas piensan viajar a la capital de la Araucanía a finales del presente año para conocer en persona a Leonel, Daniel e Ivón y así cumplir los caminos que durante mucho tiempo estuvieron separados. Porque usted estuvo en mi casa.